¡Oh, no es posible que pueda dormir! Nunca había estado en un castillo encantado y… ¡¿Encantado?! ¡Ja, ja, ja! ¿Y quién le ha dicho que este castillo está encantado? ¡Yo sola me di cuenta! Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! La Bella y la Bestia es considerado uno de los más románticos clásicos de Disney, pero si la historia del cuento no hubiese cambiado a la hermosa película que conocemos, es muy probable que no te hubiese encantado del todo. Te adelanto, las primeras versiones tenían un muy oscuro propósito. ¿Eres nuevo por aquí? Bueno, no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal, dándole un gran me gusta al video y de sonreír. También es muy importante sonreír. Sigue mirando para averiguar la verdadera e inquietante historia real de la Bella y la Bestia. Ahora, hay muchos malentendidos cuando se habla de la interpretación de la historia romántica entre la Bella y la Bestia. Por ejemplo, muchos fans perciben la habilidad de Bella de tomar decisiones como signo de su independencia. Muchos han ido tan lejos incluso considerando a Bella como un personaje feminista. Más aún siendo interpretada por el increíblemente talentoso ícono feminista Emma Watson en la versión live action de Disney. Aunque esto quizás sea verdad para nuestra perspectiva, es importante tomar en cuenta que este cuento surgió mucho tiempo antes de cualquier movimiento social o civil, haciendo imposible que Bella fuese una feminista en su contexto cultural y o histórico. Pero bueno, la Bella y la Bestia ha existido por probablemente más tiempo del que podemos imaginar. La historia inicialmente fue publicada por la autora francesa Madame Gabrielle Suzanne de Villanue. En esta versión, Bella es una buena hada y la descendiente de un rey. Este cuento fue basado en la historia real de Petrus Gonzalbus y su esposa Caterine. Petrus padecía de una condición llamada hipertricosis, lo que causaba un exceso de crecimiento de pelo por todo su cuerpo. En un principio, él fue adoptado por la familia real para su entretenimiento. Y tiempo después, Petrus pasaría a casarse con Caterine y ambos se volvieron una pareja famosa. Así que usar ambos de inspiración para la versión final del cuento tiene sentido. Después de todo, las personas quieren leer sobre eventos que han experimentado de alguna u otra manera, ¿cierto? Aún así, fue la autora francesa Jean-Marie Le Prince de Beaumont quien escribió una segunda versión del cuento de hadas. La versión de Beaumont servía como lección para niñas de entre 5 a 13 años de edad y su meta no era empoderar a las jóvenes mujeres, ni mucho menos alentarlas a tomar sus propias decisiones, sino de hecho todo lo contrario. La Bella y la Bestia tenía la intención de hacer que los lectores del siglo XVIII considerasen que los matrimonios arreglados no eran tan malos como parecían. Para una chica, un potencial esposo más viejo y peludo no sería tan diferente de la bestia. Así que para cuando el cuento fue reescrito por Beaumont, Bea ya no era parte de la familia real, sino la hija de un inventor. El propósito de esto era asegurarse que la población francesa se identificase más fácilmente con la historia. Quienes se iban volviendo cada vez más frustrados, con el crecimiento de la clase aristocrática. La historia fue después interpretada la versión que conocemos mejor por el autor inglés Andrew Lang. Esta versión fue la más popular, fue traducida a muchos idiomas y fue la inspiración de muchas películas y canciones. Ahora, las versiones animada y de live action de Disney sugieren que Bea ya hace la independiente decisión de salvar a su padre sacrificando su propia libertad a cambio. La bestia, representada como violenta y peligrosa, eventualmente sucumbió al encanto e inteligencia de Bella, y ambos encuentran un amor que trasciende las apariencias. Pero este no es el caso en la historia original. En vez de eso, Bella es mandada a vivir con la bestia, quien era más atractivo y le ofrecía más lujos de los que ella deseaba. Para el final de la historia, ella acepta su situación y sucumbia al amor con la criatura que ha sido destinada a desposar. Esto no hubiese sido tan diferente de las niñas de aquel entonces quienes eran forzadas a casarse con hombres mayores, quienes muchas veces no consideraban a sus respectivas esposas nada más que un objeto. Disney encontró una manera de darle a esto un giro, asegurándose de que las inseguridades de la bestia fueran la razón de su mala actitud hacia el resto de la sociedad, quien lo había exiliado a él. Así que, en un extremo tenemos a Disney abogando por una interpretación feminista de la Bella y la bestia, y por el otro tenemos a las versiones de la historia enfocadas en los roles de género y el control de las masas. Aún así, la película sigue haciendo que todas las audiencias se cuestionen la importancia de las relaciones saludables. Según Disney, la inteligencia y compasión de Bella le permite a la bestia mostrarse por quién es en realidad. En vez de Bella teniendo que aceptar su situación, ella le ayuda a la bestia a confrontar sus propios problemas y volverse la mejor versión de sí mismo. De algún modo, Disney tuvo éxito volviendo lo que inicialmente fue una historia de la opresión femenina en los matrimonios arreglados en una inspiradora lección sobre ver a los demás por quién son en realidad. Muy profundo, ¿verdad? Muchas gracias, Disney. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. No te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal. Muchas gracias por ver mi video. Yo soy Héctor Palacios y te veo hasta la próxima. Adiós.